...15 encuentros de liga, sin embargo el Logroñés con un solitario gol de Salavia rompió las esperanzas de los valencianos y dejó en 15 las jornadas que los de Víctor Esparrago han permanecido sin conocer la derrota. La primera jugada de cierto peligro llegó pasados ya 30 minutos de juego, con un balón que controló Tomás en la frontal del área local. Su envío lo remató Fernando, aunque en posición algo oposada. Más tarde fue el Logroñés el que se acercó a los dominios de Sustorena con un centro de Alzamendi que remató Cristóbal. Y en esta jugada Manolo Saravia dio el primer aviso serio de la tarde. Un balón que recogieron entre Quique y Sustorena lo envió el lateral valencianista hacia Arias. Este se adelantó mucho el balón y Saravia aprovechó para disparar sobre el portal valencianista. En la repetición vemos otra vez la mejor oportunidad del Logroñés durante la primera parte. Con empate a cero los jugadores se retiraron a los vestuarios, mientras Marcos hacía ejercicios de calentamiento. Ya en la segunda, el Logroñés consiguió a los tres minutos de la reanudación el único tanto del encuentro, con un centro de Alzamendi y remate de Saravia al fondo de la portería. Este gol suponía el 1-0 y al final la victoria riojana, ya que los valencianistas no fueron capaces de remontar el marcador adverso. Esta es la repetición del gol con el cabezazo de Saravia totalmente libre de marcar. El público de las gaunas pidió al colegiado penalti de Arias a Férez, que cayó dentro del área viticante. En la repetición vemos como el jugador del Logroñés se deja caer sin que Arias llegue a intervenir. El autor del gol, Saravia, dijo su puesto sobre el césped a Marcos, que debutaba aquí con el conjunto riojano. Zenoy había saltado ya antes al terreno de juego y fue precisamente el que inició la siguiente jugada. Una jugada que terminó con disparo desviado de Quique ante la salida de Isla. Y de una portería a la otra. Aquí Marcos consiguió burlar el marcaje de Boro y su centro lo remató alzamento. También lo vemos repetido. Centro de Marcos y remate de alzamento. Zenoy y Eloy fueron los protagonistas de una bonita combinación que terminó con disparo del primero y parada de Isla. Y de nuevo Marcos en acción. En esta jugada se llevó el balón con la mano ante la salida de otro torreno. Lógicamente el gol no subió al marcador. Por si había alguna duda, vemos la acción repetida desde otro ángulo. El colegiado murciano Pérez Sánchez mostró la cartulina amarilla al debutante de Lóñez. Precisamente este jugador fue también el protagonista de la última jugada del encuentro. Con un disparo que salió fuerte. Al final 1-0 y el Valencia que se ve relegado al cuarto puesto de la clasificación. Y bueno, no jugamos bien, jugamos mal. Lóñez fue un equipo que marcó, que luchó, que hizo su fútbol, que creó más opciones igual que nosotros y ganó merecidamente. ¿Le ha sorprendido a usted como al comentarista, como al aficionado, su valencia? No, uno que está en el fútbol en mucho tiempo y que ha jugado no le sorprende. No le sorprende porque un día malo puede tener cualquiera, ¿no? Entonces pienso que el día malo estuvo estar gozado hoy, en Valencia hoy, porque sinceramente pienso que ha sido uno de los peores partidos que hemos jugado, bajo mi punto de vista. Pero eso se contagia, porque a veces puede jugar un hombre mal, pero cuando es todo un equipo, ¿qué pasa? Sí, no, no. Hoy estuvimos muy por debajo en nuestro nivel y ha sido imposible puntuar, ¿no? En la primera parte que Lóñez estuvo desubicado, estuvo mal, no aprovechamos y bueno, después en la segunda parte, los fútbol no superaron abiertamente. ¿Se lo había creído el Valencia, Quique? No sé si creerse, ¿no? Es importante que tenga fe en sus posibilidades, los jugadores creen en sus posibilidades. Lo que pasa es que de ahí a luego demostrarlo sobre el terreno de juego hay una gran diferencia. Entonces, bueno, esa confianza que cada uno tiene, tiene que salir al terreno de juego, demostrarla con eficacia, con fuerza.